Y vámonos a la nota fuerte, la nota del día, la nota que sucedió el fin de semana. La madrugada de este sábado 22 de julio, las autoridades y cuerpos de emergencia del Estado recibieron el reporte en torno a un incendio, esto en el interior del bar, el Beer House Cantina, ubicada en la avenida Capitán Carlos G. y calle Sexta, en la colonia Comarcal, en San Luis Río, Colorado. Ahí el primer reporte es que perdieron la vida de 11 personas y se dice que, bueno, extraoficialmente se maneja que murió uno más cuando era atendido en el hospital. Ahí vemos las escenas dantescas de lo que sucedió con el incendio y lo terrible, lo terrible es que no podían salir porque las puertas de emergencia estaban trabadas. Después, de acuerdo al reporte policíaco y declaración de testigos, este incendio fue provocado por un sujeto que en estado de debilidad, pues, que estaba molestando a las mujeres que estaban en ese antro, pues ya enfadaron a todo mundo, lo sacaron al tipo, lo desalojaron. Este fue hasta su carro, una grúa que traía seguramente donde trabajaba, llenó un recipiente de gasolina, lo echó sobre la puerta y le prendió fuego, dejando atrapados a la gente dentro del bar. Este tipo fue identificado como José Luis N., de 28 años, quien podría, pues, con el número de homicidios que le están cargando, y lo hizo con toda premeditación, ¿eh? O sea, no fue, no es culposo. Son 11, ahí está la cámara de vigilancia, miren, esa grúa de la que traía, ahí se ve cuando sale, ahí lo estamos viendo, cómo se mete, cómo carga de gasolina. El, pues, dicen que era una bomba Molotov, pero hubiera sido otro, dicen que era un recipiente que fue y le vino de gasolina y después roció la puerta, ahí de, ahí en San Luis Río, en este bar de San Luis Río Colorado, la roció y después le prendió fuego. O sea, con esa, se, los testigos dicen que el hombre andaba muy borracho, pero también igual podía haber andado borracho y con drogas, pues, necesita estar más que loco para haber hecho esa tontería, que ahorita, por ejemplo, ya, bueno, ya costó la vida de 12 personas, 6 lesionados. Ahí va, ahí lo vemos. Ahí vemos cómo sale. Y en el Inter tuvimos comunicación con nuestro buen amigo, uno de los mejores reporteros policíacos de Sonora, que es Alfonso Camporrubio, para precisarnos que en el caso de San Luis Río Colorado, este homicida va, le van a fincar responsabilidades con homicidio calificado, que el delito de homicidio calificado tiene una pena de 25 a 50 años por cada uno de los muertos. Estamos hablando de 12 personas que murieron, 6 heridos, que es homicidio en grado de tentativa. O sea, este amigo tiene prácticamente cadena perpetua, por esa borrachera, por esa locura que hizo, donde costó la vida, estamos insistiendo. Los hechos fueron a la una y media de la mañana, tiempo de allá, y la dependencia me remarcó que hay un saldo de 4 personas lesionadas, unos 6, ¿no?, que fueron trasladados a diferentes hospitales. Dicen las personas que alcanzaron a salir del inmueble que cuando empezó a prenderse el fuego, algunos lograron salir, pero otros se quedaron, no pudieron. Intentaron hacerlo por las puertas de emergencia. Dice ese que es triste. Por las puertas de emergencia, pero una de ellas estaba soldada y la otra tenía cartones de cerveza apilado de tal suerte que no se podía abrir. Y la gente desesperada, porque además dice que había demasiadas mesas y demasiadas sillas que impedía que la gente pudiera ponerse, pues tratar de salvarse. Esto, pues, había como más de 50 personas al interior de ese bar, el Beer House allá. Bueno, el antro de estos, según testimonios de vecinos, dejó de funcionar desde el 2020 al 22 y empezó a funcionar de nueva cuenta en el 2023 sin tener permiso, sin estar certificado. Imagínense nada más. Pues, y, pues, el alcalde de Santos, de San Luis Santos González Yescas, confirmó y aceptó que estaba operando de manera irregular. No tenía permisos actualizados. Lo peor del caso es que el ayuntamiento sabía y lo dejaron seguir funcionando. No lo fueron a revisar. Y de acuerdo a la nueva ley de responsabilidades que hay para funcionarios, para funcionarios de gobierno, esto puede costarle juicio político al alcalde, ¿no? Bueno, seguimos con el tema, el tema de este incendio. Este incendio, obviamente, guardando todísimo a las proporciones porque es una, que la tragedia del ABC fue terrible. Fueron casi 50 niños, imagínense, más los que quedaron lastimados, heridos. Fue una, una tragedia inmensa. Sin embargo, esta, donde murieron 11 personas, también tiene, tiene similitudes como, por ejemplo, las responsabilidades de funcionarios. A ver, ¿quiénes van a ser? Ya hay un culpable, el culpable directo, el que provocó la muerte, el que ocasionó, el que prendió fuego. Ahí está. Está perfectamente señalado, está perfectamente ubicado, está detenido. Intentaba escapar, lo llevaba a una mujer que le iba ayudando para que escapara, iba con rumbo a su noita y en un retén militar, ahí lo agarraron a este tipo. Pero bueno, ¿quiénes, las autoridades que no checaron a sabiendas de que estaba funcionando de manera, de manera ilegal, de manera irregular, que no revisaron, no hubo inspección? Ahí estamos hablando del ayuntamiento, estamos hablando de la dirección de alcohol, estamos hablando de la dirección de protección civil, municipal y estatal, estamos hablando de una serie de funcionarios, si con el ABC, que en ese tiempo no tenían, le llevó a acusaciones directas a muchos funcionarios, precisamente por eso le siguieron incluso juicios. ¿Qué va a pasar en este caso? Por lo pronto ha habido silencio de parte de las autoridades, sí, apoyo, lo que ustedes quieran, la clásica, manifestación de duelo, lo que ustedes gusten, pero no hablan de una investigación hacia funcionarios, habla de una investigación hacia el tipo que ya está detenido, que le van a investigar si ya está detenido. Ahora, los únicos que levantaron la voz, hay que reconocerlo, fueron los diputados del Movimiento Ciudadano, quienes, tras lamentar la muerte del incendio de San Luis Río Colorado, dijeron que se pudo haber evitado, no el incendio, porque eso es inevitable, pero sí las consecuencias que tuvo. Los diputados denunciaron que denunciaron esta situación irregular son Ernesto de Lucas, Roselena Trujillo, Natalia Rivera y Jorge Ruso. Dice, ojo, el establecimiento del bar no contaba con licencia para operar, no había sido supervisado, por lo tanto, la autoridad no garantizó que funcionara adecuadamente la salida de emergencia, era un lugar clandestino, pero en frente, en las meras narices de las dependencias. Dice, quizá no se pudo evitar el incendio, pero sí la tragedia que ocasionó la muerte de esas 12 personas y bueno, por lo pronto, los diputados de Movimiento de Ciudadanos están pidiendo ya, están viendo la posibilidad de fincarle responsabilidades al propio alcalde de San Luis Río Colorado, a Gonzalo Santos González Yescas, incluso, juicio político, claro, no va a llegar hasta eso, porque tienen mayoría en el Congreso y la complicidad de los diputados de Morena es palpable, ¿no? Lo van a cubrir, lo van a consecuentar, pero, ahí queda, es un tache tremendo en la historia de Santos González Yescas, estas 11, 12 muertes y apenas va empezando, esto apenas va empezando, no se sabe todas las consecuencias que va a tener y veremos el compromiso que tenga el gobernador para resolver este caso.